¡Todos! ¡Todos! El 92% de las personas, empresas y establecimientos no saben qué hacer con una persona sorda. La persona sorda se comunica en lengua de señores mundiales. Mi nombre es Israel, Elsa, el Vicente. Soy una persona sorda y director operativo en Khan, una plataforma que conecta a personas sordas y personas oyentes en diferentes contextos cotidianos. ¿Sabían que solo el 5% de las personas sordas saben leer y escribir? Existe una dificultad reconocida mundialmente que consiste en el acceso o aprendizaje del español en su forma electrónica. El español es diferente, es difícil. Todos los días enfrento una barrera comunicativa en los diferentes productos y servicios. Yo quiero acceder a lo que está pasando, no puedo acceder a mi entorno. Por ello, desarrollamos Khan, una plataforma que conecta a personas sordas y personas oyentes. La falta de información en lengua de señores. Mejora la comunicación, el acceso a los procesos tecnológicos. La falta de información, intérpretes y el acceso al español escrito dificultan la limitación en el acceso. Por ello, con Khan permitimos una comunicación rápida, efectiva y de fácil acceso. Por ello, podemos comunicar a una persona sorda y una persona oyente. También hace falta el tema de las empresas. Podemos desarrollar una plataforma a través de un marketplace que conecta el portafolio de productos y servicios para que las personas sordas puedan acceder a los diferentes servicios. Nuestro modelo de negocio es un modelo freemium, donde las personas sordas pagan una membresía de un dólar y podemos acceder a una plataforma a una plataforma donde podemos acceder en lengua de señas al portafolio de productos y servicios. También desarrollamos un marketplace accesible e inclusivo, donde nosotros podemos mejorar esa comunicación. Afiliamos empresas de manera gratuita y ofrecemos el portafolio de productos y servicios que permitan a las personas sordas acceder a los diferentes servicios. Buscamos una inversión de 100 mil dólares con diferentes modelos, con diferentes vehículos de inversión, como un vehículo por nota convertible, que nos permite el desarrollo de la tecnología y así mismo generar capital de trabajo. También estamos comprometidos en trabajar con personas con y sin discapacidad, porque solo juntos podemos crear el mundo que imaginamos. Si yo, Javier Casino y todas las 3.000 personas que estamos aquí, nos podemos comunicar con Israel, e Israel puede gozar y disfrutar en igual que condiciones como cualquiera de nosotros, Jano en ese sentido contribuye a la eliminación de barreras y por lo tanto favorece los procesos de inclusión social, y transformación y construcción para todo el país. Muchas gracias. ¡Muy bien! Muy bien, bueno, empecemos por acá con Javier y Euridio. Antes de continuar, necesito un servicio de interpretación que me van a apoyar. Claro que sí. Listo, entonces, vamos primero acá con Euridio y Javier. Muchas gracias. Bueno, a través de todos estos asistentes, hay varias informaciones, coordenaciones, y aquí en la obligación de buscar ese tipo de inversión de impacto. Ustedes, de un grupo común, han mucho más que era lo que hubiera impactado, no solo en los grandes ciudades, sino en los grandes ciudades, y en los grandes ciudades. Y, en la obligación de buscar cómo impactar los procesos de las ciudades, y en los grandes ciudades, para generar necesidades, y lograr en este proyecto que no quieren. Muchas gracias. Bueno, seguimos fuera, ya por el estado, Javier. Bueno, felicitaciones. Para nosotros siempre poder invertir con impacto y generar espacios para inclusión es sumamente importante. Por lo tanto, nos vamos a comprometer con ustedes a ayudarles a resolver el reto que tienen con el diseño del producto. Sé que parte del ticket es justamente para terminar de desarrollar la tecnología. Entonces, les vamos a ofrecer poder llevarlos a nuestro centro de diseño de productos enfocado, por cierto, en la vida y la evolución en Europa, para que puedan, por cierto, terminar de desarrollar su producto allí. Ese programa tiene un costo de 80.000 dólares para poder desarrollar productos que estén enfocados en personas con discapacidad o en minorías. Para el caso de Javier, les voy a tener un corto y sed. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Un gusto! ¡Muchas gracias! ¡Venimos! ¡Por acá, Teresa Paz! ¡Felicitaciones! ¡Me encanta lo que están haciendo! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Felicitaciones! ¡Pero qué es increíble! ¡Por lo que están haciendo! ¡Pero qué es increíble! ¡Felicitaciones! ¡Hablamos antes y me dijiste que están levantando 100.000. ¡¿Sí, señora?! ¡Eso es una ronda muy pequeña porque nosotros somos institucional! entonces tenemos amigos de que tiene que ser la ampla para invertir pero seguramente van a encontrar un par de ángeles perfecto para esta primera etapa y por favor llámame cuando estás llegando a tu próxima ronda institucional para que puedas solicitarlo ¿Santiago? esperemos aquí primero presentaciones nos he visto crecer desde hace unos pitch, hace unos meses a lo que están hoy veo mucho potencial en el futuro desde Qubb nos encantaría ofrecerles un fast track también a que pasen los problemas de selección creemos que falta una última transmisión de este comité, sin duda pero tienen todo el potencial para escalar creemos que el capital es tan importante como el conocimiento y poder ayudar a que esa caminó e implemente adicional cuando estamos cumpliendo el ecosistema como Impactia y otros aliados en el área que pueden apoyar y financiar a los demás conectarnos con estos inversionistas de impacto para que puedan acceder a esos recursos es decir en total representa un aporte de hasta 40 mil dólares vía CIF listo muchas gracias muchas gracias y el segundo veremos aquí el teléfono listos y el teléfono y el teléfono y el teléfono pues a mí me sensibiliza muchísimo en este departamento con esto ya han logrado para que ahí y aquí tenemos la capacidad de demostrar también que se puede de hecho un aplauso a todos a este a este nosotros pues tenemos una corporación que menciona anteriormente que nos puede ayudar a conectarse en diferentes situaciones también en varios compañeros acá situaciones que están en todas partes del mundo y quisiera invitarnos a que nos hicimos un plástico por ahí y además de eso propongo el ticket a parte que frente al lado de la corporación acerca de la cantidad de dólares para empezar a hacer toda esa visión que tienen cuando hay PIS y que salga o más estas construcciones para las empresas que tienen muchas gracias entonces nuevamente 20 dólares muchísimas gracias un máximo de 10.000 dólares ¡eh! ¡mach! ¡no! ¡no me lo falta! ¡muchos beneficios! ¡pero un más! ¡un más! ¡un más! ¡un más! ¡un más! ¡un más! emocionado todavía nos falta todavía de capital felicidades por tu por el desarrollo por crear este impacto social para personas con descartos de capital que nos apoye a quienes están los dólares también ¡felicidades! ¡sí! 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 ¿otro match? ¡sí! ¡sí! ¡claro que sí! ¡aplausos por los match! y los que le ofrecieron beneficios también ¡sí! 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 ¡sí!